En el vídeo de hoy os contamos todas las novedades de la reforma de la cocina. Terminamos por fin de sacar escombros y os actualizamos con las novedades de la obra. Os enseñamos las nuevas adquisiciones de los dormitorios. Nos acompañaréis a conocer una de nuestras tiendas favoritas de plantas y decoración. Os enseñamos a hacer unos albamanteles de tela y os hacemos un super haul de acción con productos que os van a encantar y que pondremos a prueba montando una mesa. Nos hemos hecho con una casa de más de 200 años y vamos a convertirla en nuestro hogar de ensueño. Quédate y te mostraremos todo el proceso de transformación. Sé testigo de esta increíble aventura. ¡Bienvenidos a Casa Laurel! Pues una vez más empezamos el vídeo en Leroy Merlín, que vamos a comprar los sacos que nos faltaban para seguir tirando escombros, así que al lío. Imaginaos que Diego decía... No, yo dije, con cuatro sacos nos valen. Y Diego dijo, no, compremos por lo menos 20. Bueno, pues compramos 20 y todavía nos faltaron como unos 4 o 5. Así que vamos a poner unos cuantos más. ¿Cuántos compramos ahora? ¿10? Para que no nos pasen... Que vienen bien tener de estos. Venga. Que recuerdos, la furgonetita del primer vídeo de YouTube de ese house tour en el que alquilamos una furgoneta para llevar cositas. Pues hoy alquilamos otra furgoneta, pero para sacar cositas. Sacar los sacos de escombros, sacar alguna cosa que quizás no queramos en la casa, porque está ocupando un espacio que no lo necesitamos o porque no lo vamos a usar. Así que Álvaro, nos vamos para Casa Laurel. Allá vamos. Y a hacer cositas. Hasta ahora. Pues ya hemos comido, ¿verdad Álvaro? Y cuéntanos. Pues nada, cargar sacos. Que tenemos los 20 ya los tenemos llenos. Así que vamos a ir cargando la furgoneta. Y después nada, remataremos algunos trozos que quedan por limpiar. Mira, por ejemplo, esta esquina. Tenemos aquí trocitos que todavía hay que rematar. Y con eso limpiaremos el resto. Pero de allí arriba hay que quitarlo también. Exactamente. Con eso limpiaremos el resto para aprovechar la furgoneta y nada. Y luego ya nos pondremos a otra cosa. Así que vamos a verlo en cámara rápida. ¡Gracias! 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 Vale, pues este es el último. Última fiasca Sayonara Ahí lo tienes casi Es que esto está con el tornillo Muy bien Estos tornillos, algunas han salido, otras no Déjalo Eso es lo de menos Por si necesitamos colgar algo ahí ¡Gracias! Más de las puitas Más de las puitas Descubra Más de las puitas Más de las puitas ¡Suscríbete al canal! Pues mirad, estos bajoplatos, que son así de bonitos, son de tela, pero son súper fáciles de hacer. Mirad, es comprar una madera con forma redonda y es coger la tela que más te guste y poner esta gomilla para que se ajuste. Entonces, mirad, aquí tenemos la madera, aquí tenemos a un gato. Y así se pueden lavar también. Y mirad qué mantelitos más monos. Y Peño, aquí, también mirándolos de cerca. Peño, ¿te han gustado los mantelitos? Yo creo que sí, ¿no? Es que todo lo que se pone encima de la mesa, Peño tiene que ponerle su ADN, ¿verdad? A ver, estos todavía no están lo suficientemente sellados y patentados por Peño. A ver, que se va a sentar en todo el medio. A ver, ahí. Oye, no lo muerdas. Peño, no seas un sinvergüencilla, ¿eh? Que bastante ya lo has sido. Lo hemos visto y lo tenemos grabado. Señores y señoras, ¿qué hacemos con este gatito? Pues tendremos que amarle, ¿no? Peño, ala, a dormir. Bueno, queríamos comentaros un tema que nos está arrodondando la cabeza, y es que cuando quitamos el falso techo de escayola, vimos alguna de las... no son viejas, las que cruzan tiene otro nombre, no me acuerdo. Pero bueno, vimos estas maderas, que hay alguna que parece estar un poco podrida. Entonces, nosotros levantamos este tema con el arquitecto y con el constructor, y este próximo sábado, estamos a jueves santo, este próximo sábado vendrán ambos, ¿no? Arquitecto y constructor, y lo verán en directo. ¿Qué nos dijo el constructor? Que una de las pruebas que podemos hacer es coger un destornillador e intentar clavarlo en la madera directamente. Si se clava poco, no debería haber problema. Y si se clava mucho, aquí, por ejemplo, entra como medio centímetro. Estoy haciendo bastante fuerza. Entra medio centímetro. Hay otros sitios en los que apenas ni entra. Aquí, por ejemplo, apenas entra. Entonces, lo que nos dijo es que si no penetra mucho, quiere decir que el núcleo de la madera está en buen estado y que pudiera ser algo superficial. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver qué nos dicen para salir de dudas. Porque efectivamente, si esto estuviera podrido, sería una obra de enveradura. Una obra que merece la pena más tirarla abajo que estará arreglando. Pero bueno, yo sinceramente creo que van a ser trozos aislados y que va a tener fácil solución. Por lo pronto, vamos a esperar a que vengan el sábado arquitecta y constructor y nos digan. Nosotros esperamos que esto sea algo superficial y que podamos lijar y tratar y no haya mayor problema. Pero el veredicto final nos lo van a decir este sábado arquitecta y constructor y os lo diremos, por supuesto. Las buenas noticias es que esta, que es como una de las principales, está en buen estado. O sea, hemos hecho la misma prueba y está en buen estado. Y luego esas de allí, que se ven como más oscuras, que nos preocupaba, ¿no? Porque parece que está como húmedo, barrapodrido. Pero es porque estaba la estufa. Entonces, todo este lado de aquí está como con carbonillo, ¿cómo se llama? ¿Carboncillo? ¿Hoyín? Sí, con hollín del humo que sale de la estufa. O sea, que eso no nos preocupa. Así que nada, seguimos con el zafarrancho que tenemos. Que ya, mirad que recogidito está todo esto. Está la furgoneta cargada. Casi lo tenemos. Todavía queda por recoger un poquito de escombros. Y terminamos de cargar la furgoneta y nos vamos al punto limpio. Hasta ahora. Es que he pasado por esta habitación y no puedo evitar grabarla. Es que me encanta. Es tan acogedora. Por cierto, tengo que contaros una cosa de esa lámpara. Me encanta. Mirad. Bueno, aunque ahora es de día y no se va a aprovechar, no se va a notar. Mirad, he aprovechado ahora que se ha ido un poco el sol. He puesto una luz de esta sin cable. que tiene su mando, pero ahora no la encuentro. Así que, bueno, ahí hace su función. Y esta habitación del fondo, ¿qué me decís? También con la... La lucecita de esta sin cable para la lámpara que hicimos con la dama Juana. Esta habitación, ¿se acordáis de ella, no? Esta quedó muy buqui. Además, esta que se ve desde el fondo del pasillo. Vamos a verla desde lejos. Aquí está lo que tenemos tipo trastero. Aquí está la del medio. Y aquí ya empieza el pasillo. Y ese es el final. O sea, qué bonito, ¿verdad? El fondo aquel. Pues camino del punto limpio. Con el trasfondo de esto, como se llame, cargadito de sacos. Ahora tengo que ir con cuidado. Que pesa mucho. Así que ahora os enseñamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya hemos puesto todo en el punto limpio. Subimos en la furgoneta y para Madrid. Pues ya de vuelta en el coche, nos vamos para Madrid a descansar un par de días, pero el vídeo no termina. Hola. Aprovecho para daros las gracias de lo que gustó del último vídeo. Le hemos recibido mucho cariño. Así que no olvidéis darle al like si os sigue gustando el vídeo. Y por supuesto de suscribiros a aquellos que no estéis todavía suscritos. Y continuamos. ¡Continuamos! Y mientras volvemos para Madrid, os vamos a dejar con unas imágenes de Fronda, que es un centro de jardinería y vivero que nos encanta y que tiene un montón de cosas. No solo plantas, sino también deco, cositas para animales. Seguro que os va a encantar. Así que nos decidís en comentarios qué os ha parecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Bueno, pues ya aquí no hemos podido resistirnos a la tentación de ir a Acción y no os podéis imaginar la de cositas que hemos comprado que os vamos a enseñar ahora en casa cuando lleguemos pero ya os adelanto que seguramente alguna triunfe, así que os dejo con el vídeo Pues os voy a enseñar todas las novedades de Acción Voy a empezar por lo que menos me gusta pero que huele fenomenal que es este ambientador con olor a limón, de hecho tiene aquí el limoncito es de estos de micado, pero esto para el invernadero me viene muy bien porque ahora que llega el buen tiempo pues apetece salir y apetece que huele a olores así un poquito fresquitos así que por aquí tenemos el ambientador Luego tenemos este vasito, este jarroncito de cristal muy pequeñito yo me lo imagino con una paniculata para una cocina, por ejemplo Luego hemos comprado estos de aquí que tienen para ponerle la vela encima ¿Vale? Hemos comprado dos Dos iguales Para eso os hemos comprado estas dos velas verdes Y la joya de la corona la estoy dejando para el final que son estas bolas que no las venden como bolas de navidad pero que yo las veo y digo pues es que esto para el árbol son de estas de cristal y tienen dentro flores secas Bueno, nos hemos vuelto locos Hemos comprado blanquitas y esta con un poco de color Estos hemos comprado cuatro Y nos arrepentimos de nada de coger más porque creemos que tienen un pintón y que pueden hacer su función tanto en navidad como haciendo una guirnalda de esto y poniéndola en la terraza, por ejemplo, para adornar Puede quedarme bonito Así que os lo enseño un poquito más en detalle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!